He hecho refacciones muy importantes que nos están permitiendo que el hospital Chestacos vuelva a funcionar normalmente. Y en segundo lugar, estamos haciendo una inversión muy grande, todo eso ha llevado una buena parte de inversión, de infraestructura, lo anterior, unos 4 millones de pesos, 4 millones y medio de pesos, y ahora estamos agregando 2 millones de pesos en equipamientos para la terapia neonatóloga, para las terapias en general, equipamiento de última generación que no tiene ningún hospital de Mendoza, que vamos a ir comprando a medida que vayamos avanzando en nuestras inversiones en otros hospitales, pero que debido a la obsolescencia tecnológica que tenía el Chestacos, quisimos darle prioridad en esta primera compra a este hospital. Y además porque en la política integral nosotros queremos que vuelva a ser un hospital de alta complejidad, un hospital que atienda no solo a San Rafael, sino también a Malargue y Alvear. No obstante, también estamos equipando los dos lugares de Alvear y de Malargue con equipamiento. En Alvear vamos a estar comprando un equipamiento muy similar a este, vamos a estar entregándolo en este mes de enero. Es decir, síntesis, este hospital cabecera del sur, queremos que esté bien atendido, que la gente haga la alta complejidad, la pueda atender acá y no debamos derivarla al Gran Mendoza. Y a su vez queremos modificar todo nuestro sistema de salud, nuestra red de centros de salud, para que la atención primaria se quede allí. Sí, eso va lento, pero estamos tratando de hacerlo. Y en ese interín queremos que la atención primaria esté buena en el Chestacos. Y por eso estamos orgullosos de que hayamos atendido más de 220.000 consultas en todo el año, que es muy superior a lo que se atendió en el 2015 y muy superior a lo que se atendió en el 2014, con lo cual podemos decir como balance que estamos mejor en servicios de salud en el sur y mejor en el hospital Chestacos. Estamos lejos de lo que pretendemos porque creemos que se puede mejorar y se puede mejorar mucho más y creemos que lo podemos hacer mejor. Tenemos un especial agradecimiento al personal del hospital Chestacos, que en este año hemos trabajado muy bien con ellos, un reconocimiento para el recurso humano y un reconocimiento especial a la gente que ha estado gerenciando el sistema de salud en el sur, que estamos satisfechos con los avances que hemos tenido. Integralmente, el ideal nuestro es el que se dice siempre, pero nunca se hace, que la gente en la atención primaria se atienda en los centros de salud y no vaya a los hospitales. Pero la verdad que ese pasar de la noche a la mañana de una situación donde la gente no va al centro de salud, sino que va directamente al hospital, no se va a pasar de la noche a la mañana. Por lo tanto, para nosotros esto es una transición donde queremos que la atención primaria que se hace en el hospital se haga bien también. Por eso estamos en distintas refacciones. No queremos parar el hospital, no queremos ir modificando de a poco y dentro de esas modificaciones no parar de invertir todo el tiempo para ponerlo en condiciones.